No voy a opinar sobre alianzas de partidos políticos. Las alianzas de partidos políticos con rumbo a elecciones les corresponden a las direcciones. La política de alianzas es una competencia de la dirección nacional y del Consejo Nacional que se baja a todos los estados. A otros partidos distintos, al PT y al Verde, tendrá que ser competencia de quién? De la dirección nacional y del Consejo Nacional.